¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en otro vídeo de Zelen y Fiti Y como veis, estáis viendo Vamos a jugar, sí, otro partido de FUT Champions Pero, fijaros, nos queda un partido Y si lo perdemos, adiós al Plata 1 Si lo ganamos, Plata 1, chavales ¿Esto qué significa? ¿Qué? Fijaros, vais a verlo ahora mismo ¿En Plata 2 qué pasaría? Nos dan 15.000 monedas Un mega sobre Un mega sobre de oro único Y dos jugadores para elegir especiales De la Champions Pero máximo de 84 y media Eso no nos sirve Y claro, los 1.000 puntos de FUT Champions Que por eso es lo que quiero El Plata 1, claro Y por lo de FUT Champions ¿Qué? 5.000 monedas en base O sea, 50 más, digo 20.000 Un sobre de jugador oro premium Jumbo Un mega sobre Un jugador para elegir No, tres jugadores para elegir Pero esta vez puede ser cualquiera O sea, que puede ser uno bueno Y lo que queremos más de todo es Los 2.000 puntos de la ficha Así que chicos Último partido Última oportunidad Y va Vamos allá Vamos a ponerle Contrato a Diego Y Aureola Chicos, 97 y media Ahora vengo Vuelvo en un segundito ¿Vuelvo en un segundito? Vamos a ponerle ¿Vuelvo en un segundito? Vamos a ponerle ¿Vuelvo en un segundito? Vamos a ponerle Bueno chicos Ya estoy aquí Así que Vamos a por el vídeo Y vamos a por el partido Va chicos Las dos veces Que he jugado a fucha Y las dos veces He acabado en plata 2 ¿Será Que a la tercera Viene la mentira? Eso siempre se ha dicho Atención al equipo Que nos toca Uy No me gustaría enfrentarme Contra este equipo La verdad Con Adama Muy te Muy tocho este equipo Muy tocho Pero si hay que enfrentarnos Se enfrentará No nos enfrentamos Qué buena suerte ¿No? Bueno Vamos a por el otro Esto es lo que no me gusta ¿Ves? Tengo que ponerle Contratos Tío No Alguna vez me habéis dicho ¿Por qué tengo A Jesús D.M.D.? Porque No sé casi Que eso La verdad Es de mi móvil Creo ¿Por qué lo tengo D.M.D.? O sea ¿Por qué es D.M.D. Y lo tengo puesto D.M.D.? Porque Me sabe defender Y me sabe atacar Y entonces Me viene perfecto En esa posición Así que Vamos allá Por el vídeo Vamos allá chicos Va Va Un rival Asequible Y bueno Que sea malo Y que No sé Mané Buf Lo tendremos Difícil Bastante Pero Si hay que jugar Contra él Jugaremos Contra este Si chavales Va Hay que jugar Chavales bien Y sobre todo Hay que ganar Vamos allá Vamos allá Vamos allá Chicos Antes de nada Sepan que Lame González Estamos preparados Lo que escuchan Son dos imitadores ¿Os falta? Vale 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 Va Hay muchos ojos Puestos en este Encuentro Morales Supongo que los locales querrán regalarle Una buena actuación a su afición Después de un torneo algo irregular Creo que han aprendido mucho en esta jornada FUT Champions y seguro que en otra ocasión Lo harán mejor Va, 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 va Que no nos marquen, que no nos marquen Vale Va, chicos Va Va Vamos Va, chicos Vale, vale, vale Voy a estar muy nervioso en este partido Bastante Hay que estar aquí Vale Vale Defienden bien y acaban con la jugada Bueno, bueno La playa Vamos, chicos No, chicos, muy mal, muy mal Vale, 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 va, va Vale Me gusta Me gusta Me gusta Ah, esa no me gusta tanto Va, chicos, va, va Que bueno Que bueno Y conic No Vale, bueno Vamos, va Se la quita de encima y se la lleva Ole, ole y ole Morales Vamos, chicos Vale, eso es roja Tendría que haber sido roja Porque me plantaba solo delante del portero Pero bueno Al palo, chicos Al palo, chicos Manolo Como se suele decir Los palos también juegan Podría haber sido nuestro primer gol De falta en este FIFA 20 Lo sé, lo sé Sí, bastante malo Era mejor en el FIFA El que mejor se quedaba Era el FIFA 18 Vale, va Va, chicos, va Vale Vale Vale, va Va, que la podemos tener, chicos Va Va, chicos ¡Vámonos, chicos! ¡Buenísima! ¡Buenísima, chicos! ¡Buenísima! ¡Va, y que se puede! ¡Va, va, va! Vale, vale Hemos comenzado bien, chicos Hemos comenzado bastante bien ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Balón de vuelta para Agüero! ¡Qué gran visión del juego! ¡El balón cambia de equipo! ¡Va, va! Vale ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Va, se con mucho peligro! ¡Está en situación de colocar un buen pase! ¡No, no, 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 no! ¡Buenísima! ¡Buena, tío! Vale Me gusta lo que están viendo a mis ojos, ¿eh? Me gusta bastante Me gusta... La defensa está luchando muchísimo ¡Buenísima, Areola! ¡Va, va, va, va! Vale Vale, me imagino lo que quiero hacer Me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino Me lo imaginaba ¡Qué buena, Areola! Quiero hacer lo mismo O sea que... Uno con la que es su casa Y aquí me voy a dar aquí Se ve, se ve, se ve ¡Qué buenísimo! ¡Va, va, va, va! ¡Ah! Me la quita a Uriel, tío ¡Va, tío! Nos estamos viendo un poco abajo ahora ¡No, no, 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 no! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! ¡Menos mal, chicos! Vale ¿La jugamos aquí? No se lo espera Y rápido con Bay, chavales ¡Rápido! ¡Rapidísimo con Bay! ¡Te atiras Bay! ¡Va, va! ¿Qué puedes con el... Bay, has tenido pánico o algo, tío? ¡Va, chicos! Está jugando mejor que nosotros ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Os imagináis que se va? ¿Os imagináis vosotros que se va? No, sería muy difícil Nosotros le damos ya, por si acaso Esperemos que no meta un Messi Así, tío Porque si no... La le daba ¡Atentos, chicos! Nos queda 15 segundos Para que se reúnen Para que se reúna el partido Tenemos que ir a por ellos, chicos Ahí vamos, ¿eh? Va No, soy tonto Soy tonto Los tontos son así Vale, 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 vale Vale, chicos No hay esta, no hay esta Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival ¡Iconic! Vamos 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 No El árbitro no pita nada A la entrada Y conic Kikonik Vale, vale, vale En la playa En la playa, tío, qué rabia En la playa Qué rabia, tío En la playa, en la playa, en la playa Qué rabia, qué rabia Tengo una manía con decir En la playa Pues queda en un todo, tío A la playa A ver, se lo merecía Estábamos jugando mejor que nosotros Ahora mismo, cuando le hemos metido gol Le hemos metido gol Y nos parece que nos hemos venido como abajo Y eso no debe ser Así no debe ser la cosa Así no debe ser la cosa Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más Gracias, Antoñito Intercepta el pase Vale Vale Vamos, chicos Vamos Vale, vale, vale Se la ha jugado con esa falta Teniendo ya una amarilla A ver qué es lo que decide el árbitro Oye Y para, tío Ahora que me das este pago Qué rabia, tío Me he echado en mi dedo, tío Va, tío Parece, tío, que cuando hace pausa, tío Se vuelve más bueno o algo, tío Mucha rabia Me lo parece a mí O este se prepara para tirar directo a la falta Si está lejísimos Vamos, chicos Vamos, chicos Lo intento, lo intento Vale Vale, chicos Hay que ganar Hay que ganar El partido está apretadito, apretadito En su primera parte Quiero conocer tu opinión Sobre el trabajo del Kun Agüero Ha conseguido el gol del empate Justo al final del primer tiempo Manolo, de momento Está de héroe del equipo Aunque solo sea por eso Jope Me está costando Me doy la garganta Vaya, tío Por favor, joder Te pago tardando mucho, tío Agacha tu última pausa, tío Va, chicos Comienza la segunda parte Vale, buena Vale, buena Qué buena Vinicius Qué buena Vinicius Vamos Vamos No puede ser No puede ser No No puede ser Chicos, la hemos tenido La hemos tenido ahí La hemos tenido, chicos La hemos tenido ahí No, tío Llevo una rayada encima, tío Llevo una rayada encima, tío Llevo una rayada encima Gabriel Jesús No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase No Vamos No, tío Me duele Me duele rápida Partidazo por ambas partes Ganará el que sepa aprovechar a mejor sus ocasiones Un empate de los que crean Vámonos 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 Vinicius Diego Costa José Luis Morales El pase es interceptado Cazorla Diego Costa Vámonos Esto ya no es lo segura, tío Pero bueno No nos vamos a confiar No nos vamos a confiar Porque si no Dejáis lo que pasa Vámonos Aquí no hay nada Dicho hasta el final Vámonos 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 Os lo juro Que estaba siendo Mi peor footchambles De todo, tío Y en el final Lo hemos arreglado Vámonos 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 Cómo se ha notado Ah Vale Vale Bueno Tenemos que intentar Que nos Parque Porque si no Se mete en el partido Vale Corazó 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 Lo sabía ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo sabía! Vaya golazo Se las ha arreglado Para marcar De manera increíble Vale Y se hago así Buena La damos ya Vámonos La damos ya Atentos, chicos Uy La hemos tenido Ojalá te vayas Ojalá te vayas Vete 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 No se va, tío Es muy besado Con las pausas Con las pausas, tío Creo que esta es su última pausa Porque con este he hecho tres Chicos Lo estamos intentando Chicos Si escucháis algo Es mi cama Pues por eso mismo Es mi cama Y hay que ganar este partido Por lo que sea Por lo que sea Ey, la falta que Estoy aprendiendo a chutar ahora las faltas Esto es muy peligroso Deja la pierna Y un contacto Parece claro No, Paco Si Manolo El árbitro no se ha equivocado Primero se llevó al jugador No, tío, mal Ahí le da mal Ahí le da mal Vale Vale La damos En la playa Guau Le damos tranquilidad a la jugada Pelota para Santi Cazarla Deu La falta Bien, bien Solo pudo pararlo con falta Y el árbitro lo pita Bien La damos La damos Combina con Jesúsito Navas Que bien ha interceptado ese ataque En perfecta posición para ponerla Vamos Diego Costa No Va, 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 va Ah Si nos marcase ahora Se metería bastante en el partido Es lo que no queremos O sea, que vamos a intentar aguantar Este resultado Buenísimo Y si lo podemos ampliar mejor Vamos allá Uff, era el pase ahí, tío Tenía que haber hecho un pase Bueno Mira allá, claro Claro Vámonos Vámonos Chicos Chicos Vámonos Creo que ya Hacemos el Plata 1 Yo ya estoy casi seguro Pero No la vamos a confiar Porque de una Nos puede meter dos goles Y se va Chicos Estamos en Plata 1 Vámonos Tenemos nuestros 2000 puntos ya Para clasificarnos Para la semana que viene La semana que viene Muchos más vídeos Esta semana El lunes Vamos a hacer modo carrera O sea, que estar atentos chicos Porque se viene una semana Bastante guay Y Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós, adiós